Por cierto, no hubo un solo acto en toda la campaña que no apareciera un perro. Caracas se caracteriza por eso. No hay alguno, ni uno. Incluso hemos tenido ya reuniones para que la misión Nevado, que es una misión a la que queremos mucho, podamos profundizarla en esta nueva gestión. Porque si algo quieren las caraqueñas y los caraqueños, es a sus perritos, sus perritas, sus gatos, sus mascotas. Y además, si algo le gusta a los perros de Caracas, es un discurso ahora, Rodríguez Pareciera. No se lo pelan. Ahí está, a ver. ¡Hasta los perros se quieren! Bueno, algunos perros, hay otros que no muchos. Esto no es más que la expresión de un compromiso. De un compromiso solemne ante el pueblo de Caracas. Porque lo que pasó el 8 de diciembre, nos tiene que llenar de orgullo. A todas. A todos.